Y miembros de la Concertación Popular por un País Sin Hambre y Seguro se concentraron frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que cesen de emitir resoluciones que afectan a la institucionalidad del país. La sociedad civil mostró su desacuerdo con los controvertidos fallos de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que en los últimos meses han puesto en aprieto a los otros dos órganos del Estado, pese a que la Constitución de la República establece que ninguno de los tres órganos está sobre otro. Y usted lo puede ver con las últimas resoluciones que están dando, especialmente cuando usted está viendo que detienen, detienen el proceso de posición de los 84 diputados popularmente electos por el soberano y ellos a la manera que les da la gana detienen este proceso. Lo que nos llama la atención es, en este primer momento, ¿quién es el que manda aquí? ¿Verdad? ¿O quién es el que tiene el poder y a quién hay que obedecerle? Y creo que es el mal mensaje que está tirando la Corte Suprema de Justicia a través de los cuatro magistrados es de que aquí ellos son los que mandan y ellos son los que ordenan. ¿A dónde queremos los cuatro magistrados? A juicio de los integrantes de COMPAS, el sistema judicial está respondiendo a favor de los poderes fácticos del país, evidenciando una agenda dictada por algún partido político. Y no necesitamos mayores pruebas, veamos los resultados de las últimas resoluciones. Desde un tiempo para acá, son un bastión del Partido Arena y sus intereses, que están sometiendo en una inseguridad jurídica a este país y que creemos que hasta quieren darle un golpe técnico, suave, acomodado, no sabemos ni cómo llamarle a los avances que hemos tenido en este país. También se refirieron a la millonaria deuda que tienen varios empresarios con el Estado. Y creemos como organizaciones sociales que esto es parte de una patraña de la doble moral que el empresariado salvadoreño tiene. Sabemos que todos los empresarios que adeudan al Estado, no solo le adeudan al Estado, le adeudan a este pueblo. Ellos son gente de doble moral, que lo que están haciendo en este caso es demostrar su poca voluntad de resolver problemas como los que nuestro país enfrenta. Y hoy que se ha dado un listado, están la NEP y muchos ricos de este país alzando la voz. La están alzando porque son sinvergüenzas, son asesinos, son ladrones. Y nosotros creemos que no podemos seguir permitiendo toda esta clase de cosas en nuestra patria salvadoreña. COMPAS es una organización social que por años ha criticado las desigualdades en el país, por lo que reiteraron su compromiso con el pueblo salvadoreño de continuar con la lucha organizada. Únete a nuestras redes sociales. Y sé parte de GEN TV, el canal que te ve.